Hola, bienvenidos al curso de Algoritmia en Python. Vamos a hacer el ejercicio 4 de la práctica 4, que es obtener de una lista los números primos que sean menores de una cierta cantidad. Yo he aconsejado, para hacer las funciones más reutilizables, crear dos funciones. Una función que me obtenga de una lista de números otra lista con todos los números que sean menores que n y después otra función que simplemente de una lista me devuelva los números primos, de tal forma que vamos a combinar los dos métodos, las dos funciones que voy a crear. Así, voy a crear un nuevo archivo. Práctica 0.4, ejercicio 0.4. Y lo que voy a pedirle lo primero, pues es una lista. Esta lista la voy a convertir, esta cadena de caracteres que representa una lista, la voy a convertir en una lista de verdad. Para eso haré uso de la función que ya tengo en útils. Aprovecho, para importar esta, también voy a importar la de exprimo que la voy a necesitar y la de sys para mostrar los mensajes de error. Con esto, ya he introducido una lista y la he convertido en una lista de números. Podría tratar las excepciones, de tal forma que si esto me lanza una excepción, pues simplemente la imprimamos por pantalla por la salida de error. Pero vamos a hacer más cosas. Como ya he dicho, quiero que me convierta esa lista en otra con números primos menores que 10. Pues lo que voy a hacer es crear, es utilizar una función que me voy a inventar ahora mismo, que es número menores. Esa de aquí. Entonces, le voy a decir que me olvide la lista original y que la machaque con una nueva lista generada a partir de la original, pero solo con los números que sean menores que 10. Una vez hecho esto, voy a obtener los números primos utilizando otra función que es dame primos. Lista es igual a dame primos de la lista ya con todos los números menores que 10 y finalmente lo que voy a hacer es imprimir la lista. Este va a ser mi programa principal. Ahora falta crear las funciones que me hacen falta crear para que el programa funcione de verdad, que es número menores en donde yo le pasto una lista y un número n y yo quiero que me cree otra lista de resultado que en un principio la haré vacía y después devolver ese resultado. Y ahora voy a recorrer los elementos de la lista. E de elemento en lista y si el elemento es menor que ese número entonces lo añado a la lista y ya tendríamos la primera función realizada. Ahora nos quedaría hacer dame primos que sería dame primos de una lista que lo que va a hacer es obtener una lista y de esa lista va a obtener solo los primos que estén ahí y de tal forma que voy a hacer otra vez lo mismo el resultado será una lista vacía voy a devolver el resultado para que no se me olvide y entre medias voy a meter solo en resultado aquellos números que sean primos para eso voy a recorrer la lista original de elemento en lista y si el elemento es primo que es una función que ya hicimos en prácticas anteriores pues lo que voy a hacer es añadir el resultado y ya tendríamos la práctica 4 completamente realizada aquí me sale un error no sé por qué creo números porque me falta aquí un plural números menores y con esto si lo probamos y si no me he equivocado ejercicio 4 pues dame una lista pues le doy la 2 la 3 la 4 la 22 la 25 la 23 y la 101 voy a copiarla para no tener que volver a imprimirla después así que vamos a hacer pruebas y me da un error vamos a ver dónde me está dando el error que es vale mi error es que los números son en en float y yo lo que quiero y es primo solo admite enteros entonces lo que voy a convertir es ese float en enteros simplemente y vamos a volver a probarlo y ahora sí que me sale que los números de aquí que son menores de que 10 y son primos es el 2 y el 3 si yo introdujera un número algo que no fuera un número pues me daría el error esperado un número Gracias.